¿Cómo estás mi Roger? Pues contento de estar aquí, me encanta el Cirque du Soleil y aparte, o sea, ya estuve la oportunidad de estar backstage y como amante de la producción me encanta ver como los secretos del show la seguridad que hay, los props que hay o sea, toda la magia que tiene hacer un espectáculo de este nivel Oye, si te hubieras tenido la oportunidad de estar en algún área de un circo como el Cirque du Soleil ¿Qué serías? ¿Acróbata? ¿Domador? Yo creo que trapecista porque me encanta todo lo extremo o sea, me encanta estar por los aires de hecho fui gimnasta en muchos años de mi vida de chiquito me encanta hacer acrobacias desde chiquito entonces yo creo que, o ahí o en la parte musical porque también los Cirque du Soleil tienen como una parte musical muy importante entonces también hubiera estado padre estar ahí Cuéntanos un poquito, actualícenos en qué estás, qué estás trabajando tú sigues en radio obviamente, ¿no? Sí, sí, la radio yo creo que es algo que no puedo dejar y es algo que a mí me permite muchísimo viajar todo este año yo creo que es el año que más ha viajado en toda mi vida vengo regresando de Islandia me voy a Bélgica en dos semanas ¿Qué fuiste a hacer por allá? ¿Perdón? ¿Qué fuiste a hacer por allá? Solo conocer, soy un viajero de corazón la televisión no me permitió durante mucho tiempo despertar esta pasión tan grande por viajar y ahorita que me tomé una pausa este año estoy viajando muchísimo con un proyecto que se llama Desconéctate Project y viajando por el mundo acompañado de amigos y gente que le gusta mucho viajar Perfecto, puedes disfrutar de la noche mi tío Muchas gracias, igualmente, gracias, gracias